Macri dijo que la apertura al mundo traerá un enorme proceso de inversiones al participar de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington. Dos personas fallecieron con diagnóstico de dengue tras permanecer internados en el Hospital Muñiz. El gobierno planificó un paquete de leyes sociales tras el recorte de subsidios en transporte y servicios públicos. Messi irá mañana por su Gol 500 como profesional en el Superclásico entre Barcelona y Real Madrid por la Liga Española. Corea del Norte disparó al mar el sexto misil antiaéreo en medio de la presión de Estados Unidos y sus vecinos de Asia. Corea del Norte